Dime un momento y heretízate con mi bella incendiótica voz. Oye, tú, tú que estás en solitario haciendo ese tan asqueroso vicio, deja un poco... Ay, deja la carne, eso no te hace bien. Ay, este, tú que estás con tu pareja... Después me llamas y me das tu foto y... Y, y, suéltame, Saberina, no me toques. Solo espero tu llamada para compartir un modo de toquecita y siempre me falla. ¿Recuerdas tú ya quién soy? Ay, soy de la palatita. Es mi marcapaso. Estuve tan excitado que se me embrió el hipobo. Así es. ¿Ya te acuerdas de quién soy? Sí, yo mismo, Tony Coma y que te ponen Coma. Adiós. Chao. Hay momentos sublimes en la vida. Momentos que nos hacen recordar aquellos instantes que jamás olvidaremos. Aquella melodía. Aquel objeto inanimado por fuera, pero en el fondo encierra un gran sentimiento. Son aquellos instantes, justamente, en los cuales necesitamos un estímulo. Aquella mala hormiga. Aquella persona. O los pies de Joseph. Estaré ofreciendo solamente en esta edición de Amarcebo Contigo, un dibujo de mi pie. Feliz, perfectamente armonioso, compaginando con la naturaleza y el bienestar de Laura. Solamente hoy, por unos míseros y cochinos diez mil créditos, se llevarán un dibujo de los pies de Joseph. Mejor dicho, de mi pie derecho. Bello y hermoso para todos ustedes y para todos mis amigos escuchas. El dibujo de los pies de Joseph. Diez mil créditos. Solo una oferta especial que, yo soy la voz, podía hacer. El dibujo de los pies de Joseph. No se lo pierda. I love you so much. 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 Bien, este es Open Line. Hoy estamos con Betsy Soy, a mi costado. ¿Cómo estás, Betsy Soy? Hola, Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Invitando a todos los escuchas a remarquen el 472-1852 y estamos en Open Line, celebrando el veinte aniversario de Frecuencia Primera. ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenos días? Bien, ¿aló? ¿Buenos días? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Qué es tu padre? Bien, por favor, este... Voy a lamentar, pero ya tenemos... ¡Censurado! Sí, está censurado. Tenemos cuatro llamadas hasta el momento durante el programa que han sido detectadas. Y bueno, lamentablemente, como lo dijimos, vamos a dar el parte correspondiente para... Para la denuncia pertinente que se había anunciado en programas anteriores. Lo lamentamos, pero vamos a tener que cumplir con lo que hemos prometido. Hay algunas llamadas que no fueron detectadas, pero las que han sido detectadas van a proceder el trámite respectivo. ¿Bien? ¿Bien? Hola, buenos días. Hola. ¿Bien? ¿Quién eres? Eduardo. ¿Bien, Eduardo? ¿Dónde me llamas? Edwin. Dime veintisiete adelante, Eduardo, treinta segundos. Quiero una masturbación. No. ¿Perdón? Una masturbación. No. Ya, adelante. ¿Qué más? No más. Está corriendo tu tiempo. ¿Qué más deseas decir? Con Sabrina. Con Sabrina, pero no es es Hopline, mi chimado. Estamos en Open... No, Hopline va a empezar al rato. ¿Gustos volver a llamar? Tiempo, gracias a Dios. Cuatro, siete, dos, veintiocho, cinco, veintad y dos. Y no se olviden de ver el camarón encantado en Natalio Sánchez, uno, ocho, uno, lince, a las cuatro de la tarde. Dieciséis horas. Dieciséis horas. Hola, buenos días. Aló. Aló. Bien, ¿quién eres? Mate. Mate, ¿dónde me llamas? Eso es que. Clima treinta y cuatro, adelante. Quiero mandar un saludo a Jennifer, que esté limpia María, a mis hermanos, que me enviamos, decir que ya la otra semana está cumpliendo, está cumpliendo años, y a mi sobrino que va a cumplir una anita. Que gracias. Bien, gracias a Dios. Chao. Tiempo, cuatro, siete, dos, treinta y ocho, cincuenta y dos, es México y con Sandro Parodio. Y estamos en Open Live y solo Open Live. Cuatro, siete, dos, treinta y ocho, cincuenta y dos, hola, buenos días. Aló, hola. ¿Quién eres? Aló, qué bueno, mi saludo. Bien, aló, quiero mandar un saludo, ¿no me llamas? Yo te llamo de San Isidro. Bien, te llamo de San Isidro. Tienes treinta segundos. Saludos para mi amigo Alvarito, Alvarito de Buenos Aires. Aló, para mi amigo Alvarito, para Cristian, para Yandor, para, bueno, quienes salen, Richard, para todas las locales, bueno, para Aires y para la... Aló, aló, me llamo Cristian y yo quisiera que den un... La otra vez me dijeron que iban a dar a ustedes un especial de ABA. Total. Tiempo. ¿Ya me van a cortar con receta? Tiempo, tiempo. Ya saben que estamos en Open Live y solo Open Live. Por favor, control maestro, por favor, control maestro, por favor, corta la llamada cuando son los treinta segundos, por favor. Bien, cuatro, siete, dos, treinta y ocho, cincuenta y dos. Y es Open Live aquí en Amanecemos Contigo. Cuatro, siete, dos, treinta y ocho, cincuenta y dos, ya nos vemos en Open Live y exprésense como guste en los treinta segundos que se le otorga en Open Live. En Open Live, dame los cuatro, siete, dos, treinta y ocho, cincuenta y dos. Aló. Hola. Aló, habla. Ya saben que estamos en Open Live, cuatro, siete, dos, tres, ocho, cinco, dos. Cuatro, siete, dos, treinta y ocho, cincuenta y dos. Cuatro, siete, dos, treinta y ocho, cincuenta y dos. Este es Open Line, Open Line. Llamen, llámenos, llámenos, llámenos Celebrando así nuestro vigésimo aniversario Bueno, buenos días, ¿quién eres? Bien, a los dos, ¿de dónde me llamas? Juan de Lince Juan de Lince, 30 segundos, adelante Una consulta, quería saber si va a haber OpenNet Sí, va a haber, en un rato Ahí, ya solamente tenéis alguna duda, muchas gracias Muchas gracias 10 segundos, ok 472-1852 y es OpenLive 472-3852 Hola, buenos días, ¿aló? ¿Aló? ¿Quién es el chiste? ¿Quién es el chiste? ¿Dónde me llamas el chiste? De Victoria De Victoria, Lima, 13, 30 segundos, adelante Un chiste ¿Adelante con tu chiste? Él dice, había un niñito saliendo del cine Y estaba llorando Pasó un curita Y le dice, niñito, niñito, ¿por qué lloras? Estoy llorando Porque mi pastor me dijo Es decir, veía una de estas películas turno Me iba a convertir en piedra Y el chiquito de mi lea la truza y dice Y ya empecé Tiempo Tiempo Bien rotan los animadores en esta oportunidad Yo soy Diana Rosa OpenLive OpenLive y solo OpenLive 30 segundos para que digas lo que quieras Aquí en el 472-3852 Aló, llamá Aló ¿Tu nombre? ¿De dónde llamas? De San Borja Adelante, 30 segundos Habla un poquito más alto Que no se te escuche Paranita Sigue, sigue, sigue Acabe el tiempo Uy, se acabó el tiempo Ok 472-3852 Seguimos en OpenLive Y con más fuerza Aprovecha sus 30 segundos Para hacer lo que quieran Saludos Mensajes Ya quiero Aló ¿Tu nombre? Aló, buenos días ¿Tu nombre? Saludo para la manía ¿Tu nombre, por favor? Freddy Freddy, ¿a dónde llamas? De... De... De Lince De Lince, ok 30 segundos, va Saludo para María Eh... Para Elías, Edgar Allá en San Juan de Villaflores Yo, gracias Ok Gracias No llegó a consumir sus 30 segundos Pero, ahí estuvo 472-3852 Seguimos en OpenLive Ya saben, pueden hacer denuncias Saludos No solamente saludos Sonidos extraños Contar chistes Contar alguna anécdota Pero todo rápido Antes de que se acabe el tiempo Aló, buenos días 30 segundos Aló, muy buenos días Aló Bienvenido, ¿cómo te llamas? Alberto, soy Alberto Alberto, ¿dónde llamas Alberto? De un Telepoint De un Telepoint Bien, va 7 segundos Hola Sandra, ¿te acuerdas de mí? ¡Sandro! ¡Tú tienes un buen recuerdo de mí! ¡Sí! ¡Sandro! Hemos seguido todas las redes de provincias De otros países Pero no hay ninguna estupidez como la tuya ¿Ya, Sandro? Y llamo a un Telepoint, ya sabes Tiempo Gracias Ok, muchas gracias 4, 7, 2, 8, 5, 2 3, 8, 5, 2 ¿De turno? Open Line Turno Josephine Ana Rosa La Poderosa Aló, buenos días ¿Tu nombre cuál es? Nadie 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2 Mensajes Denuncias Saludos Sonidos extraños Puedes cantar Puedes recitar un poema La Tulencia Puedes suspirar durante 30 segundos Puedes poner una melodía romántica En 30 segundos Conversar con tu animador favorito Conversar con tu animador favorito Ajá Puedes conversar con tu animador favorito en 30 segundos Acuérdense que el Hotline es para después Aló, buenos días Aló, buenos días Aló, buenos días Y el Hotline Pidenos más Un brazo Ok, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2 Ya sabes todo lo que quieras en 30 segundos Esto, esto es Open Line Y solamente Open Line Estamos extrañando los sonidos extraños Las músicas, las grabaciones Aló, disculpa Tenemos llamada Aló Aló Buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Cómo? Carlos Carlos, ¿y dónde llamas? Luki Flowers Luki Flowers, muy bien Lima, 18 30 segundos Va Voy a cantar Ok Gracias Ok, muchas gracias Carlos Y así como Carlos Ustedes también pueden llamar y cantar Pueden recitar un poema Pueden demostrar muchas cosas En 30 segundos 30 segundos Solamente en Open, Open, Open Line Ay Yuristation Aló, buenos días Hola Bienvenido Muy buenos días ¿Cómo te llamas? Felima, 18 30 segundos Adelante Colegas Colegas Ok Un médico Si te entra a una panería Y dice Paraerjo, paraerjo ¿Tienes jodos? ¿Cómo lo quieres? ¿Tienes jodos? Ay, bueno, también es imposible La calcilla Muy bien Time Tiempo 472-3852 Seguimos en Open Line Y solo Open Line Ya sabes, puede ser muy dulce y romántico Muy alegre y entretenido Aquí en el Open Line en 30 segundos Supertila, en Open Line Aló, buenos días Aló Aló ¿Tu nombre? El chistoso El chistoso, ¿de dónde llamas? Lo chistoso Desde Ati Desde Atelima 3, adelante, 30 segundos Para ti Ya ¿Qué dice? ¿Qué se dicen dos nalgas enojadas? No sé, ¿qué pasa dicen? Entre nosotros, que mía, papá Censurado Censurado Se invoca a la distinguida audiencia Se sirva a abstener de emitir expresiones Que pueden ser consideradas ofensivas Por nuestro público y o parte de él Formemos No destruyamos He a un admirador Y dale Aló, buenos días, ¿tu nombre? Aló, muy buenos días Bienvenido Bienvenido Silencio Es un escucho silencioso Silencio Y tiene 30 segundos de silencio Va Pero los 30 segundos pasaron tan rápido Que decimos de nuevo 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2 Open line y solo Open line Aprovecho Después viene el hotline Después viene el hotline Pero solamente hotline en este momento Open En este momento es open line Aprovecho open line Mando saludos para Ana María Orozco En las flores Chao Te quiero Aló, buenos días Hola, buenos días ¿Tu nombre? Pepe ¿Cómo? Pepe Pepe, ¿de dónde llamas? De la Victoria Lima 13, adelante 30 segundos Adelante Un señor va a un restaurante Y dice Mozo, déjame un pollo con ensalada Y el mozo le trae el pollo con ensalada Y el señor dice Mozo, ¿me puede hacer un favor? Sí, señor ¿Me puede freír más el pollo? ¿Por qué, señor? ¿Por qué está comiendo mi ensalada? Muy bien, tiempo Gracias Y este, open line está lleno de chistes Open line, sí A ver, ¿qué es open line? Adelante Al señor Joseph le está mandando una nota de la calle Aquí, a ver si lo puede leer A ver si No, es en serio Ha venido un tipo y está afuera y la ha dejado Joseph, cobarde, te espero afuera El niño rebelde Uy, uy, uy ¿A qué se debe? ¿A quién le importa? Bueno, muchas gracias ¡Aló! Hola Muy buenos días ¿Tu nombre? Javier ¿Cómo? Javier, ¿dónde llamas? Lima 13 Muy bien, 30 segundos Javier, va Y a este parana rosa La parana rosa ¿Sí? Escucha Tu nombre es un himno de mi soledad Que a lo lejos el viento trae Y reclama mi alma con humildad Al cielo eterno te sufre, padre Jamás reclamé el haberte conocido Mucho menos el haberte besado Pero es cruel el haber tenido y saber que me has olvidado Gracias por el problema Estuvo muy romántico Muy romántico El hotline se ha vuelto Por Ana Rosa, la eternamente poderosa 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2 Solamente Openline, JT ¿De Arguedas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? José ¿Cómo? José Ah, José ¿De dónde llamas José? De la Borja Borja Quiero apoyarte ¿Y de las caras? Quería saber cómo es para llegar a la radio El micro El micro Fernando Alcedo, 3, 7, 5 y 11 Altura de la cuadra 20 Entre 19 y 20 de Arequipa Ajá, 19 y 20 de Arequipa Total, ha venido raro Tiempo Gracias 4, 7, 2, 3, 8, 5 Le recordamos que este es Openline Solamente Openline Te da segundos para hacer lo que quieran Saludos, mensajes Y estamos llenos de llamadas de la rica de Vicky De la rica de la victoria Vamos, ¿qué pasa con nosotros? Los parientes Ana Rosa, ¿a qué hora va a rotar, ah? ¿A quién es que te volteen? Cuando producción indique A ver ¿Aló? ¿Buenos días? ¿Aló? ¿Qué nombre? Buenos días Otro silencioso Silencio ¿Aló? Buenos días, ¿un nombre? Ganger Ganger ¿Dónde llamas? ¿Dónde llamas? Ganger de la tercera Después te pide muy bien Treta segundos, Ganger ¡Va! Vamos, treta segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Veinte Te olvidaba ¡Ay, qué pasó! Ok, voy a llamar después Gracias Piénsalo bien Y vuelves a marcar A llamar al 472-3752 Vuelves a meter tu dedito Al teléfono Y márcase el 472-3852 O la viejita, ¿está bien? La viejita, ¿tú me quieres? ¡Aló! Buenos días, ¿tu nombre? Pepe Pepe, ¿de dónde llamas? De la dictaria Lima 13, treinta segundos Una pregunta para Joseph A ver Joseph, ¿tú te lavas los pies? Todos los días, ¿por qué? Pero ¿Quieres hacerlo tú? No Escucha Lavar tus pies es como lavar la caca Un ratito, open night Otra vez, el mismo tipo, Joseph está parado afuera y me ha vuelto a dar una nota Vale Bueno, mis eliminadores, a ver qué dice acá J.C., ¿puedes salir, por favor? No puedo tirar bien Chicos, estoy encima de Joseph Gracias Perdón, perdón, perdón Échame tierra, por una basura Ok, Joseph, estás con casaca azul Si no sales en cinco minutos, ni tus pies Pies con Z, que es bruto ¿Qué quedarán? Ni tus pies quedarán El niño rebelde Parece la telegrafía J.C., por la falta de fotografía J.C., parece Espera, acá La cuina Aló Aló Aló, ah, ah ¿Dónde llamas? Ah, ah Open line, ¿no? No, open line Open line Solamente open line, llaman después ¿A qué hora es open line? Más tarde Más tarde, dentro de una hora aproximadamente No creo que aguante, no creo que aguante Todavía no orgasmes, aguanta 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2, seguimos en open line Y solo open line Les avisamos que el domingo a las 16 horas Sigue presentándose el camarón encantado con Tim Les Habla, Ana Rosa En el Centro Cultural de España, Natalio Sánchez, 181, Santa Beatriz Solo dos funciones más porque luego estaremos haciendo un rico chupe Y ya saben, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2, open, open, open line Solamente open line Llama, te nos llamaba Aló, muy buenos días ¿Tu nombre es por favor? Con Ana Rosa Con Ana Rosa, ¿dónde llamas? De la Victoria De la Victoria Muy bien, 30 segundos, va Hola Hola Ana Rosa Sí, con Yo te llamé de antes Hace un rato ¿Cómo te llamas? Ah, Javier Javier Un momento, Javier Ya, ya Sí, te escucho Este, ¿cómo puedo hacer para ir a verte? Al camarón encantado Puedes asistir a mañana a las 16 horas, 4 de la tarde Natalio Sánchez, 181 A la altura de la cuadra 6 de Arenales y de Arequipa Plaza Washington Centro Cultural de España Ya se acaba la temporada Se acaba la temporada Se acaba la temporada por si acaso Vaya, puntual Lleva a tus sobrinos si puedes también Y apúrese porque luego haremos un rico chupe Bueno Y a comer Y a las 19 horas, los sábados y domingos en el Centro Cultural Ruso Peruana Ruso Peruana Ruso Peruana Ruso A la altura de la cuadra 7 de Salaberry Ajá, se está presentando Princesa de Cartón con el grupo Escenario también ¿Ok? Bien Aló Aló, buenos días Aló Bienvenida, bienvenido, lo que seas Aló Aló ¿Tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde llamas? ¿Cómo? ¿De cómo? Adelante, 30 segundos Una pregunta para ella ¿Cómo? Una pregunta para ella ¿Cómo? Una pregunta para ella Ya, ya, ya Adelante ¿Cómo? Ya, yo, jefe Ya, yo, jefe Ya, dime Yo, jefe Dime, dime ¿Es cierto que tu mamá tiene pene? Se invoca a la distinguida audiencia Sirva a obtenerse de expresar frases o palabras Que pueden ser consideradas ofensivas por nuestro público Y o parte de él Formemos, no destruyamos Señores, señores 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2 Disculpen la molestia Pero es la tercera vez Disculpado En que ese tipo me ha dado Este papelito Pero ya se fue Y no he sido yo, jefe Por si acaso Léelo, por favor Bueno, a ver Vamos a ver Ante el público y la masa Jefe Jefe Ya sabía que eras cobarde Miguel, de dónde nos llamas San Isidro, Lima, 27 Adelante, 30 segundos Barra Y Gracias ¿Cómo? ¿Quieres estar conmigo? Bueno, estamos En esas instancias son dos puntos Ahora, si quieres, puedes venir Acá a la radio 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2 Tiempo Gracias 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2 Open line Y solamente open line Aló Aló, buenos días Muy buenos días Ahí está Aló Ah, buongiorno, bambina Por favor, comunícame con la señora Tu nombre La señora Yo soy del pico de Gampiere ¿Dónde llamas? De aquí, de mi Italia De mi Italia 30 segundos 30 segundos Va Va, por favor, repásenme con la señorita Lucia Gampiere, yo puedo no hablar el italiano Va, yo solo quiero decirle que el sudo pareador es piccolo, piccolo, pelo ¿Ya? Ok Ya anda, vende tu moliento 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2 Solamente open line Y que llamen a chicas también en open line Y solo open line Y las chicas también pueden llamar Estamos acá con JC Y con el invitado El joven Carlos Adorable Vamos, aquellas chicas que reclamaban la presencia del joven Carlos Adorable Acá está, llamen pues, aprovechen Chicas Goleando Sí, goleando Joven Carlos Adorable Habla Hay un llamado como siempre a mis niñas Para que lo llaman Tú lo ves, gato tú, ¿no? ¿No? Llévenme chicas, por favor Por favor Por favor Por favor Estoy de oferta Estoy de oferta Para variar Quiero mandarnos un saludo muy especial a la chica esa que conocimos en la obra de... El de Bulli El grupo de teatro escenario ¿Cómo se llama Sandro? Sandro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la chica que conocí en la obra de Ana Rosa? Lili Bueno, Lili Pedro Saludos para ti, Lili Nos vemos, chao Aló, buenos días, ¿tu nombre? Muy buenos días, ¿tu nombre? Pirula Pirula, ¿de dónde llamas? De San Borja San Borja, Lili Ok, Pirula 30 segundos, va, Pirula Saludos para JC, que ayer me hizo el amor ¡Wow! Yo también te lo puedo hacer ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, bien! Por favor, estas volteaderas Saludos para ti, amigo ¿Qué puedo hacer, no? Te voltearon Ha llegado otra No te rías Qué raro que esas notas entran sin pasar la puerta No, bien raro No, de verdad Amigos, escuchas, aquí hay un fenómeno Hay un tipo que ha venido aquí en la radio Bernardo Alceo 375 Lince Lima 14 Imagínense esta hora Aproximadamente 0.3 horas y 22 minutos Y está parado en la puerta Y nos está dejando notas para el señor Joseph Aquí está una de ellas ¿La leo yo o la lees tú, Joseph? A ver A ver, léela Pero léela correctamente porque hace un momento Él ha leído como ha querido Entonces lee tuya No, léelo tú, leo A ver Joseph, sé dónde vives Yo era del grupo de apoyo Sal Cobarde Aprende a leer El Cinderella El niño rebelde Aunque Que siga gastando papel y que siga gastando tinta Y gastando tinta, ¿qué hablo? 4, 7, 2, 3, 8, 5 Tenemos llamada, hola, buenos días Muy buenos días, bienvenido, bienvenida ¿Tu nombre cuál es? Aló Shander 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 Ok, Shander Ok, ¿de dónde nos llamas? San Isidro San Isidro, muy bien San Isidro, muy bien 30 segundos 30 segundos Bueno, yo quiero decir, quiero mandar saludos para todos mis amigos Quiero mandar saludos para mí, o sea que no ha venido hoy día, que me dijo que iba a venir Que lo estaba esperando en la ventana y porque me voy a resfriar Martín Parra del programa Okidoki, si se acaso es homosexual igual que nosotros Y Larami también, de la discoteca, todas las dos con los bolitos cortos, qué asco O sea, hacen budín Mándame saludos Al odio Quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos Allá en Villasol, con los que fui a ver a Fito Páez en la Feria del Hogar Pasamos un momento realmente chévere O sea, follaron No, 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 en serio Fito Páez Tortearon No Porque sale de música Fito Páez es lo máximo Roxette es lo máximo Muy bien, gracias 30 segundos Ya, una cosa Saludos nuevamente Como no se dijo bien, saludos para Lili Y darle las gracias por asistir al camarón encantado Con su pati Ya, verdad, gracias Lili No, Roxette y Fito lo máximo Ok, ya Dipartimos bien, ya 30 segundos Aló Muy buenos días Bienvenido Hola, ahora tu nombre cuál es Silencio Silencio Mientras que se decide, amigos Yo soy de reportero prácticamente Ha llegado otra nota Pero esta vez Milagro Esta vez ha venido por vía aérea No, no Ha aterrizado No sé de dónde ha aterrizado Lo leo ya Dice Joseph Budín ¿Qué? Serafín Y Panza El niño es rebelde ¿Para Josefera o para...? Para producción A ver, tenemos llamada Aló, buenos días Muy buenos días Bienvenido, bienvenido Aló ¿Cómo te llamas? Waldir Waldir ¿De dónde llamas? Victoria La Victoria Muy bien Buena, Rodrigo Aló 30 segundos, adelante Soy el señor que está afuera Aquí en la cabina pública Aquí en la cabina pública De una media cuadra No lo defiendas porque te delatas Aló Aló, buenos días Buenos días Hola Aló ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Sí Disculpa que me metas Que no creo que me notas esto ¿Tu nombre por favor? Me llamo Jorge Jorge, ¿dónde llamas? Tocayo Este... ¿De dónde llamas? Llama de... Muy bien 30 segundos Va Jorge Disculpa que me metas Jorge Jorge Invita a... Le roba tu tiempo Llame a la chica, por favor Invita, invita tú Le estás robando su tiempo 25 Sonsurado Jorge, acá hay una chica Escucha, escucha, escucha Es la mafia japonesa La muñeca está chica J C Muy bien 4, 7, 2, 3, 8, 5, 2 Open line, solamente open line La pregunta de J C es ¿Rotaremos? La pregunta de J C es ¿Lo voltearán? Aquí en el joven Carlos Dorable Haciendo un llamado a las chicas Para que llamen y se comuniquen conmigo Sí, llámen al joven Carlos Dorable Que ha venido de invitado Hoy en el programa 112 Amanecemos Contigo En una edición muy especial Ya que estamos celebrando Aunque no parece El vigésimo aniversario de Frecuencia Primera que se celebró el martes 17 de septiembre ¿Y lo celebramos junto con quién? Con el loco Hans ¿Y quién dijo que iba a ir? Yo, pero no pude Faya Claro, porque se quedó atorado por ahí Bueno, no importa Tenía que viajar Es chica Es que me agarró en la parada Oye, me agarró en la parada ¿Qué es eso, J C? Aló, buenos días Te gladas Aló ¿Tu nombre cuál es? Open Line Open Line, sí ¿Tu nombre? ¿Cuánta parada y asiento? ¿De dónde nos llamas? Salamanca Bien 30 segundos para ti Va Bueno, aprovechando que estamos un poco serios Mando un saludo para ustedes Ok, gracias 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 Chao Llega adelante Gracias Gracias Siempre seguiremos adelante Por atrás no, J C Lo malo que yo no sé dónde queda adelante Ah, porque le gusta por atrás Le gusta por atrás, dije ya Aló, buenos días 30 segundos ¿Qué habló? Buenos días Hola, ¿qué tal? Habla el joven Richard El joven Richard ¿Dónde le llamas? En este momento Claro, pero el teléfono 420-26-48 Si quieren pasar un momento de diversión ¿Están rápido? Oye Gracias Chao, Richard Nos estamos escuchando Ve 30 segundos, Joseph Ah, bueno, hemos rotado Ahora estoy en vez de Ana Rosa 472-38-5 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amanecemos contigo Aló, buenos días J C, sacanme la mano Aló, buen día Aló, buenos días Aló, buenos días ¿El nombre? José ¿Aló? ¿Aló? José No, Hotline viene más tarde No, José es hoy Ah, ya, ¿de dónde llamas? De la auditoria Lima Muy bien 30 segundos, va Lima 13 Una adivinanza por usted, ya Ya, una adivinanza Grande, peluda y gruesa Grande, peluda y gruesa Una brocha Me imagino Entonces, amigos, ahora sí Ha rotado, ha venido el joven Carlos Adorable Aplazo para él El joven Carlos Adorable ha venido Se lo ha aplaudido Se le ha trabado el Walkman Bueno, ahora sí Ahora sí Se fue Joseph a recibir los demás recados Sí, exactamente las 0-3 horas Amigo 0-3 horas con 30 minutos Se llama 12 112 112 112 Aparecemos por ti Esperando sus llamadas al 472-385 Ok, joven Carlos, contesta esta llamada Aló, buenos días Aló, operador Operador, hello, ¿cómo está? Muy buenos días, ya venimos con el pan Aló, buenos días José, ¿te decidí o no? Aquí viene, aquí te contesta Tu nombre Está computarizado Se cruzó, se cruzó Se cruzó Se cruzó Al señor José le ha preguntado Ahí te responde Una pregunta, que redundancia No Bueno, ya te contestó Aló, buenos días Aló Aló, 30 segundos Aló, buenos días Buenos días Quisiera mandar un pequeño musical Ok, pero primero tu nombre Juan Carlos Juan Carlos Mutilador ¿Der? Mutilador Ah, ¿de dónde llamas? De Surco De, de, de Surco Ya, ok 30 segundos Lima 33 Ok, Lima 33 Tiene 30 segundos Tiempo, 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 tiempo Lima 33 La familia que fue dormida Qué chévere Qué chévere Aló 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 Puede ser talento Puede ser un talento Ok, ¿de dónde llamas? De Lidre ¿Cuál es tu nombre? De Lidre Lima 14 Adelante, 30 segundos Corra tu tiempo Tu tiempo está corriendo Aprovecha Aprovecha Ya se fue Tiempo cumplido Lima 14 Sol Comunicación más allá de sus tíos 4 7 2 3 6 5 2 Open Line 30 segundos para que digan Aquellas personas que están vendiendo algunos bolseguis O que saben dónde vienen bolseguis Por favor, pásenme la voz aquí en la radio Estoy comprando Pago buen precio 4 7 2 3 6 5 2 Dos últimas llamadas en el Open Line Sobre todo las panameñas De turno JCI Frecuencia El joven Carlos Adorable Ah, anuncio Aquí viene Joseph Anuncio, anuncio Anuncio La próxima semana cumplo un año en Frecuencia Primera Y el aire ¡Aplausos! Y no se olviden de asistir a las últimas dos Gran fiesta Gran fiesta Ya sabemos en dónde En dónde En dónde En dónde En Colmena con un Tacna Oye Oye En la casa de Gabriete En la casa de Gabriete 4 7 2 3 8 5 2 Llame Ojalá sean chicas las que llamen 4 7 2 3 8 5 2 Y ahora sí para extenderles la invitación a las últimas dos funciones de la obra teatral El Camarón Encantado El Chupe Encantado Del grupo Escenario que se presenta todos los domingos a las 16 horas El Chupe Encantado En el Centro Cultural Español Que queda a la altura de la cuadra 6 de la Avenida de Equipa en Antonio Sánchez 1 8 1 1 8 5 Santa Beatriz ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hello! ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¡Delsi! Aquí viene la disculpa del joven Carlos? ¡Atención! 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 ¡Joseph! ¡Ok! ¡Ok! ¡Joseph! Pero que se los hagan bien Ya saben ¡Cero tres horas! ¡Creditos! ¡Tres minutos! ¡Sí! Son no suficientemente... ¿Qué digo? No, está bien Pero el problema es que ¿Qué no parece el cosquillo? ¡Joseph! El problema es que te encuentran ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Llamada! ¡Aló! ¡Tonicama! Usted empiece por favor Con las cosquillas En el pie, ¡Joseph! Bien Vamos a hacerle unas cosquillas A ver ¿Y cómo se excita? ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Waldir! ¿Cómo? ¡Waldir! Es el nombre que te pusieron Tus padres sin preguntarte ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? ¡Hola! ¡De! ¡Caraj! Ok, tienes 30 segundos, Waldir Aprovechas Bueno, creo que Debería invitar a gente Para hacerlo más ameno No te escucho bien ¿Qué? Debería invitar A gente ¿A más gente? ¡Claro! Para hacerlo más ameno Ya, ok Ya, especialmente A jugadores de fútbol A jugadores de fútbol ¡Ajá! ¿Por qué? Ya, podemos traer A Lothar Mateus ¡Claro! ¡Claro! El problema es También podemos traer A Rudy Gulli también ¿A qué? ¿A qué? A Canu A Canu A verdadero jugador De fútbol ¿No crees? A Canu Digamos que Cuando los veo jugar Bueno, Lothar Mateus No es tan negro, ¿verdad? Sí ¿Sí? ¿Ah? ¿Te emocionas? ¡Tiempo cumplido! ¿Cómo te emocionas? ¡Gualdier! ¿Te puedo llamar? A propósito Quiero hablar una cosa A propósito de jugadores Podríamos hablar de Cirilo Un jugador muy extraordinario 4-7-2-3-7-5-2 Buenas En la llamada Podríamos hablar también De Virceu Pereira Un arquero De la B Es extraordinario equipo de fútbol Quema de soplen Por ejemplo José Pereira ¿Quién es considerado? Un tremendo Sodomita Para marear En el ambiente futbolístico Besito por aquí Besito por allá Es moderno Es moderno Con besos Es moderno Ok Contesta esa llamada Este Jueven Carlos Adorable Buenos días Aló Hola Aló Comer un poco la Hablando Lo de Ha fallecido Una persona muy importante Para el deporte nacional No solamente para el fútbol El señor Este Lolo Fernández Ha fallecido No de verdad Una cosa muy seria Y Y como Quien les habla Pudo asistir Al Aparte Del Digamos Se trajo un dedo Del funeral De esta persona Tan importante Y es una cosa Que quiero resaltar De lo que se dice Este señor Que ya se fue A otro lugar Supongo Que era un gran profesional Y que Era un excelente Una excelente persona Era un caballero Respetaba al rival Y no tenía poses De niño engreído Como los tiene ahora Muchos que dicen Ser jugadores De fútbol Nacionales Y que lamentablemente Cuando salen a defender Dicen Cuando salen a defender Nuestros colores Ya sea por un club O por otro Como vulgarmente Se dice O como criollamente Se dice Arruga Y no muestran El nivel Que deberían tener Porque Me da la impresión Digo Me da la impresión Que no se dedican A lo que es su trabajo A prepararse como futbolistas Como deportistas Y como seres humanos Ojalá que hayan más Lolo Fernández Realmente lo dudo Hayan Que haya Gracias por la corrección Lo dudo Lo dudo Pero espero que Que algún día Podamos decir Que en el Perú Hubo otro Lolo Fernández No lo digo por el equipo Le digo por la persona Que era él ¿Qué hacemos? ¿Les pedimos esto? Ok Será hasta la próxima oportunidad Amigos Y gracias Amigos Y gracias por estar con nosotros En nuestro vigésimo aniversario Les diga el joven Carlos Dorale Chao Se pide J.C. Hasta la próxima Adiós mediante Cuídense No más travesuras Cuidado Nos han informado Que están Falsificando El dibujo De los pies De Joseph Ante ello Nos vemos Obligados A informar A la opinión Pública La versión De su autor Joseph Es toda una aberración Es imposible Que circulen Copias Del dibujo De mis pies ¿Qué serán Los pies Sandro La pieza Sandro ¿Por qué serán? Serán otras cosas Pero El único El original El autografiado Dibujo De mis pies De mi pie Está acá En Yo Soy La Voz Y solamente acá Solamente por 10.000 créditos Ya lo saben Y solamente acá No se dejen sorprender No se dejen sorprender Solamente El dibujo De mi pie Acá En Yo Soy La Voz Solo aquí En Yo Soy La Voz Del bringe Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad Está en el sol de mi ciudad Justo en el momento en el que la resignación Consumía cada día mi ilusión Apareces tú y me das la mano Y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante Justo en el momento en que empezaba a sospechar Que la ilusión me abandonó sin avisar Justo en el instante en que empezaba a olvidar Atreverme a imaginar Atreverme a imaginar A inventar Apareces tú y me das la mano Y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que aún nos quedan Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta Adelante porque no importa la meta Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Frecuencia primera, la señal de la nueva era Nuevamente en el aire, en prueba El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por los sueños que aún nos quedan Era la víspera del día 4 Se escuchaban algunas voces y murmuraciones En la penumbra de la nada Y es así como aparece el alma Y aparecen los duendes eróticos ¡Me voy a agarrar! Y luego de hacer su desfile Hace su entrada Nada menos y nada más que ¡La ostra hablante! Todo esto era un presagio Del momento del amor El momento del éxtasis Y de repente Todas las voces quedaron calladas Todos mirando a un solo punto El orificio El orificio se abrió Cual gruta majestuosa Y apareció en el fondo Como una efigie grotesca Lleno de luces Radiante Vuelva a ser vida J.C. Totalmente desnudo Con un micrófono en mano Cantando Una durda melodía J.C. 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 Hola amigos Buenas noches J.C. 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 Solo que un mirarte sale el sol J.C. 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 Es que por fin Me llegó el amor Esa es la verdad Te quiero S.A.C. J.C. 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 Gracias por hacerme sonreír, sonir Gracias por tus ganas de vivir Por entender, por confiar, por discutir, por perdonar Por eso y mucho más Te quiero Solí, has llegado siempre tan puntual Solí, cuando el corazón marchaba mal Gracias a ti, tú que estoy aquí Dejo al amor hablar por mí Esta es la verdad Te quiero Te quiero Te quiero mío y enterito Te quiero Por entender, por confiar, por discutir, por perdonar Por eso y mucho más Yo te quiero Solí, gracias por hacerme tan peligro Solí, gracias por estar de nuevo aquí Tú me has llevado sin pensar A los límites del mar Solí, sonir es la verdad Te quiero Por entender, por confiar Por discutir, por perdonar Por eso y mucho más Te quiero ¡Ah! Estoy ciber turbia ¡No! ¡Tengo loco! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay, ay! Te regalo una roca Te encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Te quiero Y este es una vez más el mundo de Fantasía. El mundo donde Ana Rosa interpreta... Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que por un beso ser más dulce y más profundo... Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí a sentir la luz al otro lado de la luna. sombra, escuchemos como piensa, como se expresa, como manifiesta bajo la lluvia sus sentimientos el pie ablante, buena pie, solo aquellos espejos en la humanidad pudieron traer la felicidad, la esperanza, la luz en el alma, diga lo que se diga, hable lo que se hable, comente lo que se comente, la fantasía, la creatividad, la esperanza, el misterio del alba, siempre seguirán presentes, así como es misterioso, aquel sistema nemicotanámico que pierden tus sentimientos, solo el amor y el alba son dos misterios que juntos descubriremos, poco a poco, fuera de la mediocridad del resto del mundo, solo tú y yo sobreviviremos, siempre mi amor, cubriendo los secretos infinitos, el cosmos de las estrellas, hasta donde quieras, el amor en sí mismo, el puro, como función orgánica, como función virtual, recuerda, mientras más amor proyectes, más amor proyectes, más amor recibidas, más amor recibidas, a ti y tus ojéneres, el amor, el amor es solamente el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, recuerda, descubre ese misterio, por ti mismo, deja a los mediocres, en su nido, yo lo sé, solo, sigue delante, y siga conmigo, recuerda, Joseph estará siempre contigo, a los mediocres, al lado, fuera, muy fuera de la mediocridad, Joseph seguirá delante, adiós. Viva delante. Oh, a muchos ritos de momento, cuando cae el ángel. Y cuando las luces van cayendo, apreciamos a los personajes. Y ellos románticamente se abrazan, y se dan amor. Y conE ese abrazan, y se dan amor. Y conE ese abraza con Joseph, y se desean bellas cosas, de amor y de amistad, Y conE lo nuevo. Ojalá que, ojalá que te vaya bien. También espero que te vaya bien, donde quiera que vayoz, o las calles que recorran, ojalá que te vaya bien. Igualmente. Te amo amigo, en este vigésimo aniversario, como amigos, como siempre, siempre somos compañeros de trabajo y amigos. Compañeros de trabajo y amigos. Yo sé, te hablamos barra. ¿Qué? A la bim, 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 bam. Yo sé, me inspiro, blan, blan, blan. Jocé, Icayoma, rar, rar, rar. Y Ana Rosa se abraza con el joven. Y Ana Rosa se abraza con el joven. Y Ana Rosa se abraza con el joven. Junto a Juanito Matazuegra. Cerveza. Lo sé, parla. Bueno, bueno, yo quiero, de repente, de todos como suavitas, de repente, por ejemplo, ese joven sí, que no comprendo, como fue el serbrero, serbrero, serbrero. Es un tarado. Son unos taran Que amoroso Pero los amo a todos En ese ambiente romántico Es que todos Los ositos cariñositos De nuestros ritos de amor Algunos más Se van alejando En la oscuridad Y es así La próxima semana ya cumplo Un año de estar al aire Quiero celebrarlo con ustedes Hasta la próxima semana Se despide su amigo Joseph Y será hasta la próxima semana Amigos en que nos estaremos Encontrarnos aquí Encontrando a quien amanecemos contigo Programa producido Realizado por Frecuencia Primera Chao Hander Y cuida a tu gente ahí en Metanía Chao Amigos aquí el joven Carlos Dorable Amigos aquí el joven Carlos Dorable Despidiéndose Dios mediante Hasta una nueva oportunidad Dios nos cuide Y que la pasen No olvidaba Se despide tu amigo J.C. Saludos a Celia Hasta la próxima semana Por favor Los hemos recibido Ya tienen la información Correspondiente Solamente que hay que ver en el momento Para entregárselos ¿Ok? Bueno Estamos por el espacio Desde un programa Saludos para ti Ya sabes que nos pueden ubicar en internet En el http Dos puntos Slash Slash BW BW Punto GOC Diez Punto C-O-M Slash Hollywood Slash Noventisiete Siete Siete Slash Index Punto H-T-M-L En lo último Bien Gracias por haber estado con nosotros En el programa Nos despedimos hasta la próxima semana En amanecemos contigo Y se despide Beto Escríbanos a Fp Arroba Frecuencia Primera Punto O-L-G Chao Cuídense En la próxima semana Se despide en Arrozado Un beso mío De J.C. Chao 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 Chao